¿Quieren alinearse para sus palizas o van todos juntos? ¿Crees poder pescar algo para la cena después de esto? ¡Capturar y liberar! ¿Matas a todos los que golpeas? Déjame mostrarte cómo lo hacíamos en Ikatia. Jax dijo que habría contrincantes aquí. ¡Soy yo! Esto se puso mucho más aterrador. ¿Eh? No, Jax. Estoy de tu lado. No te preocupes. ¡Qué bueno que hay un chef en el equipo! ¿Qué hay para cenar? No tienes nada que no pueda manejar. ¡Mil años de batalla y apenas se está calentando! ¡Corahim Amhel Baligra! ¡Sigan moviéndose, equipo! ¡Hoy resistiremos! ¡Vas a querer ver esto! ¡Ganar nunca pasa de moda! ¡Ganar nunca pasa de que no se está acercie! ¡Ganar nunca pasa de moda! ¡Ganar nunca! Gracias.